La clave para un país pequeño, anáneo, con poco mercado como Paraguay, es mirar al mundo. La opción que tenemos como país, yo diría casi la única para crecer, es crecer hacia afuera. Paraguay tiene todas las condiciones para ser un centro, un gran hub de servicios, un gran hub de logística. El Eletón es una prueba de que podemos cambiar sustancialmente, radicalmente, aquello que incluso creíamos que estaba perdido. El voluntariado como la oportunidad que le da a la sociedad de ejercitar la renuncia a nuestras individualidades para construir colectividad en un mundo profundamente individualista. No existe política pública, marketing que valga si nosotros todos los paraguayos y paraguayas no aprendemos a entender o no terminamos de entender que todos somos parte de la palabra Paraguay. Y que todos tenemos un momento y una oportunidad en cada día de hablar bien de Paraguay, de contar las cosas positivas de este país. Para que usted se convirtió en un semillero de emprendedores sociales. Mi receta es solamente invitar lo que yo creo que es esencial, que es afirmarme en mi identidad como paraguayo. Extender mis raíces en esta tierra y de aquí tomar la fuerza para crecer. Y cuando los paraguayos creemos en la gente que sabe, nos ha ido bien. Cuando hemos tenido la mala lección de continuar con los mediocres y los corruptos y los incapaces, al Paraguay le fue mal. Si nosotros producimos riqueza y no tenemos cultura, no vamos a saber disfrutar de nuestro dinero, de nuestra riqueza. El progreso de un pueblo se mide por el nivel de felicidad de su gente. Una persona no puede construir una casa, pero que 10 personas pueden construir 10 casas. Y ese es el valor comunitario de esta construcción. Este proceso que vamos a oírlo por los próximos 40 años se llama bono demográfico. Es una oportunidad única e irrepetible en nuestra historia. Nunca más vamos a pasar por una situación similar. Y nos plantea desafíos bastante importantes. Primero, mejorar sensiblemente la calidad educativa de nuestras aulas. Y el otro tema que tal vez no sea muy frecuente, muy evidente, es la necesidad de erradicar del Paraguay la desnutrición infantil. Yo veo el arte urbano como una punta de lanza, básicamente, de lo que sería el terrorismo poético. Es un movimiento del terrorismo poético hoy por hoy, que lo que busca es esparcir actos aleatorios de belleza, o de poesía, o de provocación intelectual. La veracidad es la nueva publicidad. Y eso es lo que tienen que ser las marcas. Tienen que ser verdad, tiene que ser gente que vive con tanta pasión, que verdaderamente puede transmitir lo que quiere. Entonces, la veracidad es la nueva publicidad. Si yo vivo de verdad, yo soy de verdad. La palabra crear y la palabra creer conjugadas en primera persona se convierten en lo mismo. Del crear yo creo, y del creer yo creo. Esto significa que en la medida que creamos que podemos hacer una sociedad distinta, que podamos construir entre todos un lugar diferente, vamos a poder hacer ese lugar diferente. Gracias. 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 Gracias.